Hola chicos hoy estaremos hablando de Tandem Diabetes Director General de Tandem John Sheridan Director General de Tandem John Sheridan Código de Tandem TNDM Precio de inversión de TNDM es ahora de 49.66 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Tandem Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información